Cuáximo tierra caliente Que fue jorgeaba los flores En México le dio muerte a un valiente michoacano En Puebla lo perseguían por el asalto de un banco Entre los que fue matando lo dejó Rengo Doncano Presidente Jorge Vélez de Cuáximo mandatario Jorge Avalos que te exige mucho dinero al contado Tenía la orden de matarte porque lo habían contratado La presidencia cuidaban los comandantes afuera Jorge Avalos que les dicen el presidente me espera No lo dejaron que entrara y empezó la balacera Un inocente agoniza por aquel enfrentamiento Jesús Alcántara muere en la clínica del centro En la esquina de la plaza Jorge Avalos quedó muerto Jorge trae a unos amigos pistoleos de San Pablo A los primeros balazos corrieron y lo dejaron Saben que los de Cuáximo nunca fallan en el blanco Llegaron los judiciales queriendo hacer un arresto Preguntan quién le dio muerte lo vamos a llevar preso El presidente les dijo que lo había matado el pueblo Paloma esta vez no dueles cuando termine el corrido Los comandantes cumplieron le dieron gusto al castillo Murió Jorge Avalos flores en la plaza de Cuáximo Música 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 Música